Hola, ¿qué dicen? Buen día, ¿cómo andan? Arrancamos con la clase 18 Vamos a seguir viendo cuadriláteros que habíamos comenzado al final de la clase 17 en el último video, habíamos empezado a ver cuadriláteros y bueno, a partir de ahora en el curso siempre vamos a estar suponiendo que estamos trabajando en un plano geométrico que cumple los axiomas de incidencia, orden, congruencia y el axioma de paralelismo, cuya parte principal dice que existe una única recta, paralela a una dada que pasa por un punto exterior dado. La existencia, la sabemos de hace tiempo, vale en cualquier plano geométrico que cumpla los axiomas de incidencia, orden y congruencia para la existencia no hace falta este axioma este axioma principalmente lo que anuncia es la unicidad y bueno, habíamos comenzado con los cuadriláteros antes de ir directamente al cuadrilátero habíamos recordado las consecuencias principales de este axioma la inmediata es que el paralelismo es una propiedad es una relación de equivalencia porque es una relación transitiva el paralelismo es transitivo también está otra propiedad de que A paralelo a B y B perpendicular a C implica A perpendicular a C que se sumaba a esta otra que perpendicular y perpendicular implica paralelo que esa siempre valía bueno, con el axioma de paralelas vale que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados vale que los cuadriláteros de Saqueri son rectángulos es decir, que si vos tenés que estos dos lados laterales son congruentes y forman ángulos rectos con la base entonces los ángulos superiores también son rectos y la base inferior es congruente a la superior y bueno, uno de los resultados más importantes que... más importantes y básicos que salen de la acción de paralelas además de la transitiva transitiva es la congruencia de los ángulos que son alternos e internos como alfa y beta o correspondientes como es este beta y este beta prima o este alfa y este alfa prima ¿no? la demostración de que si A y B son paralelas y es costada por una transversal X que la demostración de que alfa es paralela a beta hicimos dos o tres demostraciones principalmente una es esta que aplicás simetría central con respecto al punto medio entre A y M y entonces la simetría central te va a llevar la recta A a una recta que pasa por el punto B por ser M el punto medio y como es paralela la simétrica central de A es paralela a A esa es una propiedad de la simetría central entonces la simétrica de A tiene que ir a una paralela a A o una paralela a A que pasa por B pero la única paralela a A que pasa por B es la B es la B mayúscula así que aplicando simetría central en M se deduce que la recta simétrica de A es la B y como la simétrica de la X es ella misma entonces el alfa va a parar al beta la X fue a la X la A fue a la B así que el ángulo alfa va a parar al ángulo B además este semiflano va a parar este semiflano por eso que el ángulo alfa va a parar al ángulo beta eso prueba de que alfa y beta son congruentes y bueno de que beta es congruente a beta prima simplemente porque beta es congruente a alfa y alfa es congruente a beta prima propuesto a os por el vértice este resultado hoy lo vamos a usar un par de veces vamos a estudiar paralelogramos hoy por eso es que lo estoy recordando también vale el recíproco y de hecho que esa demostración fue la que hicimos en el video pasado a lo que acabo de describir pero antes habíamos hecho una demostración alternativa de esta que vale la pena recordarla en la que no usábamos la simetría central que es básicamente la siguiente en realidad empezábamos con el recíproco de esto acá traigo lo escribí acá aparte está hecho varias veces este es esta parte recíprocamente que no necesita el axioma de paralelas de hecho les repito acá usé el axioma de paralelas cuando dije que la simétrica de A es paralela A que pasa por B pero la única paralela A que pasa por B es la recta B por lo tanto la simétrica de A es la B cuando dije es la única la B es la única que pasa por B ahí usé el axioma de paralelas o sea para el resultado de que cuando tengo dos paralelas son cortadas y son cortadas por una transversal los ángulos alternos internos son congruentes hace falta el axioma de paralelas pero al revés no el al revés es si vos tenés dos rectas la recta A y la recta B acá esta es la A y esta es la recta B entonces y sabés que los ángulos alternos internos son congruentes entonces A y B son paralelas porque si se cruzan ya sea que se crucen de este lado o de este lado es lo que varias veces hablamos como el resultado de la letra Z si se cruzan de este lado este ángulo es un ángulo exterior a este triángulo que se formó porque se cortaron acá pero este ángulo exterior es congruente a este interior no adyacente y eso es absurdo por lo tanto no se pueden estar cortando la A y la B es decir si A es alfa congruente a beta entonces A es paralela a B eso no necesita el axioma de paralelas entonces una demostración alternativa a este resultado sin usar simetría central es que vos suponete que A y B fueran paralelas entonces ¿qué haces? sabés que A y B son paralelas entonces agarras y trazas sobre el punto B una recta querés probar que alfa es congruente a beta bueno ahora te voy a mostrar que alfa es congruente a beta trazo por B una recta que forme ángulo alfa que forme ángulo alfa por este resultado como este ángulo es alfa que es congruente a este ángulo alfa esta recta gris que acabo de trazar que se llama B me sale paralela a la A pero ahora uso el axioma de paralelas que por este punto pasa una única paralela A así que esta B tiene que haber sido la B y entonces este alfa es el mismo que el beta en el fondo la demostración que acabo de decir no usé simetría central pero en el fondo es básicamente exactamente la misma que hice acá ¿no? bueno acá había puesto como repaso que posiblemente también lo use un resultado así similar al espíritu de esto ¿no? es que cuando vos tenés pues sabemos desde hace mucho tiempo también que ángulos opuestos por el vértice son congruentes y recíprocamente si vos tenés una recta verde A y desde el punto A minúscula este salen dos semirrectas la AP y la AQ formando ángulos congruentes entonces entonces resulta ser de que P, A y Q tienen que estar alineados tengo la sensación que no lo dije del todo preciso a este en el sentido de que no dije bien los ángulos ¿no? vos tenés la recta A que ahora le agregué este X y este X' con el punto A minúscula en el medio de X y X' entonces si vos sabés que el ángulo formado por X, A, P alfa es congruente al ángulo formado por Q, A y X' fíjense que estoy usando las semirrectas verdes opuestas una de la otra si estos dos ángulos son congruentes entonces P, A, Q están alineados y la demostración es parecida a lo que yo recién decía ahí porque si no sabés si están alineados o no toma realmente la prolongación de esta de esta recta ahora sí como esta es prolongación de la AP ahora este ángulo es congruente alfa y como la hipótesis era de que alfa era congruente alfa prima y uno está contenido dentro del otro resulta ser que el alfa prima tiene que ser igual a este así que la recta la semirrecta naranja es la misma que la semirrecta marroncita y te sale que son alineados bueno esto como un pequeño repaso de las cosas que ya hemos dicho ya varias veces bueno completando un poquito cosas que también habíamos dicho la clase pasada bueno esto es medio lo que acabo de decir acá está la referencia de cuando lo habíamos visto antes también y bueno habíamos empezado a ver cuadriláteros convexos habíamos repasado cuál era la definición de cuadrilátero convexo que es básicamente que cuando vos tomás dos puntos consecutivos del cuadrilátero los otros dos puntos tienen que quedar en un mismo semiplano eso es cuadrilátero convexo y habíamos puesto nombres a los cuadriláteros convexos más importantes paralelogramo es que los dos pares de lados opuestos sean paralelos fíjense que no dice nada de que tengan que ser congruentes los pares de lados opuestos deben ser paralelos el trapecio un poquito menos que el paralelogramo un par de lados opuestos tienen que ser paralelos el rombo es que los cuatro lados sean congruentes el romboide es que parejitas de lados consecutivos y juntas sean congruentes entre sí habíamos visto también la definición de de rectángulo que los cuatro ángulos sean rectos cuadrado que los cuatro lados y los cuatro ángulos sean congruentes entre sí cuadriláteros de Sakeri ya hemos dicho varias veces es que tenga dos lados laterales digamos que son congruentes entre sí y que forman ángulo recto con una de las bases y hemos visto arrancar la clase de hoy ya lo hemos dicho varias veces que justamente los cuadriláteros de Sakeri dan rectángulos y da más que rectángulos porque terminan siendo de que rectángulos simplemente que los cuatro ángulos sean rectos y los cuadriláteros de Sakeri dan rectángulos y además que terminan quedando la base superior congruente a la inferior pero eso es lo que pasa en cualquier rectángulo o sea si vos tenés un cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos rectos la clase pasada demostramos de que los lados opuestos son paralelos y congruentes por eso no voy a repasar eso habíamos hecho la clase pasada lo que quiero arrancar esta clase que debería haber dicho la clase pasada apenas introducía cuadriláteros es esta observación que todo cuadrilátero a la suma de los ángulos interiores es cuatro rectos eso es simplemente porque si vos tenés un cuadrilátero cualquiera le trazás una de las diagonales que es el segmento que une un vértice con el vértice opuesto y te quedan formados dos triángulos y como sabemos que en los triángulos la suma de los ángulos interiores da un recto perdón dos rectos así que la suma de esos tres ángulos da dos rectos la suma de estos tres ángulos da otros dos rectos así que la suma total te termina dando cuatro rectos eso lo digo porque les quería dejar de tarea que no lo dije en la clase pasada pero lo digo ahora como ejercicio de demostrar que el cuadrado es un rectángulo fíjense que en la definición de cuadrado digo que los cuatro ángulos sean congruentes y que los cuatro lados sean congruentes bueno lo que hay que deducir que si los cuatro ángulos son congruentes entonces son todos rectos y eso es básicamente consecuencia de este porque si tener que los cuatro ángulos son congruentes entre sí y suman cuatro rectos entonces los cuatro ángulos cada uno de los ángulos tiene que ser recto o así que lo dejo ejercicio pero ya casi casi lo acabo de decir concreto cómo se hace de que el cuadrado es un es un rectángulo y por lo tanto es un paralelogramo los lados opuestos son paralelos que en realidad te sale también con el resultado de que algo es perpendicular a una cosa y esa otra cosa es perpendicular a la otra entonces los lados son paralelos bueno muy bien bueno la clase de hoy está dedicada a estudiar los paralelogramos y los trapecios así que arrancamos repasando como dijimos aquí que es un paralelogramo es un cuadrilátero convexo siempre voy a tener la costumbre de para cuando hable de un cuadrilátero voy a nombrar los vértices de manera cíclica ¿no? A, B, C y D así que con eso te orientas cuáles son los que son consecutivos ¿no? A, B luego viene C luego viene D es importante el orden en que están dichos los puntos para para que hagas el chequeo de que es un cuadrilátero convexo cuando hablas de de vértices consecutivos ¿no? Bueno es paralelogramo entonces cuando acá lo dije medio rápidamente cuando los dos pares de lados opuestos son paralelos acá lo digo más precisamente cuando el A, B es paralelo al C, D y cuando el A, D es paralelo al B, C eso es un paralelogramo bueno primer teorema de paralelogramos en cualquier paralelogramo A, B, C, D en cualquier paralelogramo A, B, C, D se cumple que los lados opuestos que son paralelos por definición de paralelogramo son también congruentes así que el A, B es congruente al C, D y el A, D congruente al B, C los ángulos opuestos también son congruentes el ángulo A congruente al C y el ángulo B congruente al ángulo D y las diagonales del paralelogramo se cortan en el punto medio bueno ahí agregué una pequeña ilustración de las diagonales que se cortan en el punto medio de cada una de ellas bueno hagamos la demostración de este teorema bueno básicamente todas las cosas salen casi directamente salen medio rápidamente por eso no pongo que pruebo A, B y C porque van saliendo casi todas al mismo tiempo bueno acá tengo el paralelogramo dibujado A, B, C, D entonces lo que digo presten atención primero trazo esta diagonal la diagonal B, D y entonces le llamo 1 al ángulo B, D, C le llamo 2 al ángulo D, P, A le llamo 1' al que está al lado del 1 para completar el ángulo D y le llamo 2' al que está al lado del 2 para completar el ángulo B bueno justamente la hipótesis es que esto es un paralelogramo es decir que la línea verde AB es paralela a la línea CD verde que está cortada por la transversal azul B, D por lo tanto este rojo 1 y el rojo 2 son alternos internos entre las paralelas verdes así que como las son paralelas nos obtenemos que el 1 es congruente al 2 pero en el paralelogramo también estos lados que son marroncitos el AD y el BC son paralelos así que vuelvo a mirar la misma diagonal es una diagonal que es transversal a esas dos paralelas así que los naranjas el 1' y el 2' son alternos internos entre esas dos paralelas así que también son congruentes así que como conclusión los rojos son congruentes los naranjas son congruentes y como los rojos más naranjas suman D y B obtenemos que el ángulo B es congruente al ángulo D haciendo lo mismo con la otra diagonal te sale que el ángulo A es congruente al ángulo C así que ya hemos liquidado la parte B y ahora usamos el criterio ALA el ángulo lado ángulo con estos triangulitos que están dibujados acá que si los aplicamos justamente tienen como lado en común la diagonal azul y como ángulos adyacentes a ese lado el 1 tiene el 1'2 y el otro tiene el 1'2' que eran congruentes así que por lo tanto los triangulitos ABD y el triangulito DBC son congruentes así que las líneas que acá hice punteadas que son la verde y la marrón terminan saliendo congruentes entre sí así que ahí queda de que el AB es congruente al CD por ser correspondientes en esta congruencia de triángulos y bueno los otros lados también el AD es congruente al BC por ser correspondientes en estos triángulos así que ahí ya obtuvimos también la parte A bueno y nos queda la parte C que las diagonales se cortan en el punto medio bueno acá empezamos de vuelta la ilustración ahí tengo de vuelta el paralelogramo hecho con las dos diagonales y ahora bueno le llamamos el cambio o sea los 1, 2, 3 y 4 de acá estos ángulos no son los que tenía antes sino son nuevos entonces que se llamen se cortan en un punto O yo quiero ver que el punto O es el punto medio de ambas diagonales bueno entonces quedan formados estos triangulitos A o D y el C o B y le llamo 1 y 2 a los ángulos adyacentes al lado de A y 3 y 4 a los ángulos adyacentes al lado de C bueno justamente el 2 y el 4 son alternos internos entre las paralelas marrones y con respecto a la diagonal a C y el 1 y 3 también son alternos internos entre paralelas pero con respecto a la transversal BD así que puedo aplicar de vuelta el criterio ALA aplicado al ángulo rojo al lado marrón y al ángulo naranja obtenemos de que estos dos triángulos son congruentes así que como estos dos triángulos son congruentes los demás lados son congruentes así que obtenes que el AO es congruente al OC que es el lado que corresponde al ángulo naranja y lo mismo el DO es congruente al OB que son los lados de los triángulos que corresponden al ángulo rojo así que con eso estás probando de que O es punto medio de las diagonales AC y BD bueno muy bien rescato entonces que inicialmente el paralelogramo es simplemente un cuadrilátero que tiene los dos pares de lados opuestos paralelos y cuando vos tenés esa situación obtenés que suceden muchas más cosas sucede que esos pares de lados opuestos que eran paralelos además son congruentes que los ángulos opuestos salen congruentes y que las diagonales de ese paralelogramo se cortan en el punto medio ahora medio como al revés que que pasa por ejemplo si tenemos un cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos que son paralelos y congruentes y no sabés de los otros dos lados cosas así son las que resumen este este teorema en donde como ves es como un recíproco de este acá vos tenés un cuadrilátero que no le sabés todavía nada pero cumple alguna de estas cosas o cumple la A o cumple la B o cumple la C entonces si vos tenés un cuadrilátero que cumple o A o B o C en esos casos el cuadrilátero es un paralelogramo entonces suponete que el cuadrilátero cumple que tiene un par de lados opuestos paralelos y congruentes es decir ponerle que el A B es paralelo y congruente al CD o suponete que tiene los dos pares de lados opuestos congruentes en vez de ser paralelos sabés que son congruentes también va a ser paralelogramo y si vos sabés que los ángulos opuestos son congruentes los dos pares de ángulos opuestos son congruentes entonces también es paralelogramo así que cualquier cuadrilátero que cumpla A B o C es un paralelogramo y por lo tanto pasa a cumplir todo o C es como que si algo cumple A o cumple B o cumple C o entonces cumple todas al mismo tiempo bueno vamos a la demostración la parte A casi todo es usar los criterios de congruencia de triángulos son muy importantes los criterios de congruencia muy útiles bueno la parte A entonces la hipótesis que sabemos es que los dos lados verdes son paralelos y congruentes así que los verdes son paralelos y congruentes yo quiero ver de que este cuadrilátero es paralelogramo para ver que es paralelogramo tengo que ver que los otros dos pares que el otro par de lados opuestos también son paralelos bueno entonces como como los verdes son paralelos son paralelos trazo la transversal AC esa diagonal y entonces con eso obtenemos que el ángulo 1 rojo es congruente al ángulo 4 rojo por ser alternos internos entre paralelas así que ahora mira los dos triangulitos que han quedado el AC ACD y el ACD tienen en común la diagonal que es azul tienen congruente el ángulo rojo y tienen congruente el lado verde el lado rojo es el ángulo comprendido entre el azul y el verde así que el criterio lado ángulo lado me dice que los dos triángulos son congruentes una vez que sé que los dos triángulos son congruentes los demás ángulos y lados que me faltaban son congruentes pero me alcanza con saber ahora que el ángulo 2 es congruente al ángulo 3 ahora tengo que el ángulo 2 es congruente al ángulo 3 y ahora mira las líneas AD y BC son líneas que no sé si son paralelas o no pero los ángulos que serían alternos internos me dan congruentes eso es lo que dije al comenzar la clase que si vos sabés que estos dos ángulos son congruentes entonces las rectas son paralelas ese es el argumento se acuerdan que si se cortan terminas teniendo un triángulo con un ángulo exterior congruente a un interior no adyacente la conclusión entonces es que la AD es paralela a la BC y entonces tenés que es un paralelogramo porque tenés los dos pares de lados opuestos paralelos vamos a la vamos a la parte B ahí la hipótesis es que los dos pares de lados opuestos son congruentes es decir los lados verdes son congruentes los lados marrones son congruentes quiero probar de que son paralelos bueno entonces vuelvo a trazar siempre el truco es trazar la diagonal ahora tracé la diagonal BD con cualquier diagonal ande igual generalmente trazo la que me queda más cómodo tracé entonces la BD quedan formados los ángulos 1 y 2 pero ahora los triángulos que estás mirando el ABD y el CBD son triángulos que satisfacen el criterio LLL porque tienen los tres lados congruentes 2 por hipótesis y el tercer lado es común así que los triángulos son congruentes como los triángulos son congruentes y el 1 es el ángulo correspondiente al lado verde azul es congruente al ángulo 2 que también es correspondiente al es el ángulo azul verde conclusión el 1 es congruente al 2 y por lo tanto estas dos líneas verdes que no sé si son o no paralelas y el 1 y 2 parecen alternos internos de esas supuestas paralelas y son congruentes por lo que dije al comienzo de clase deben ser paralelas las dos líneas verdes por tener sus ángulos internos alternos internos congruentes conclusión las dos verdes son paralelas y el mismo tipo de argumento de prueba que las dos líneas marrones son paralelas así que es un paralelo bueno y vamos a la demostración de la parte C que es ligeramente más más elaborada porque es como que la hipótesis está hablando sobre los ángulos no sabemos nada sobre los lados entonces bueno pero en fin no es difícil tampoco entonces ahora tenemos un cuadrilátero en donde estamos sabiendo de que el ángulo A es congruente al C o sea los ángulos naranjas son congruentes y que los ángulos B y D también son congruentes acá los pinté de rojo bueno trazo de vuelta el truco es siempre trazo una diagonal aquí aquí tras C la diagonal AC entonces el ángulo A es la suma del 1 y el 3 y el ángulo C es la suma del 2 y el 4 así que tengo que 1 más 3 es congruente a 2 más 4 porque 1 es A y el otro es C y la hipótesis es que son congruentes y ¿qué más sabemos? sabemos que B y D son congruentes como B y D son congruentes mira los triángulos ACB y ACD en esos dos triángulos tengo uno de sus ángulos congruentes que es el D congruente al B y como la suma de los ángulos interiores tiene que dar 180 resulta ser que la suma de los dos otros dos ángulos de cada uno de los dos triángulos tienen que ser congruentes entre sí porque sumados al rojo dan 180 la conclusión entonces es que el ángulo uno y dos sumados que da 180 menos el rojo es congruente al 3 más 4 que da lo mismo que 180 menos el rojo así que tenemos las igualdades 1 más 3 es congruente a 2 más 4 y 1 más 2 es congruente al 3 más 4 bueno ahora afirmo yo de que yo quiero ver de que son paralelas quisiera ver de que AB es paralela a CD para ver para ver que AB es paralela a CD vuelvo a usar el truco de mirar los alternos internos entre estas supuestas paralelas si yo veo de que el 1 es congruente al 4 voy a obtener que AB es paralela a CD yo digo que el 1 es congruente al 4 porque suponete que el 1 fuera menor que el 4 si el 1 fuera menor que el 4 le sumo a ambos miembros el ángulo 2 y nos termina quedando que 1 más 2 es menor que 2 más 4 pero 2 más 4 es congruente a 1 más 3 y ahora de vuelta como 1 más 4 cuando como 1 es menor que 4 el 1 más 3 es menor que el 4 más 3 así que si miras una punta y otra de estas desigualdades me quedo que el 1 más 2 es menor estricto que el 4 más 3 que es absurdo porque acá dice 1 más 2 es congruente a 3 más 4 así que ese absurdo provino de pensar de que de que 1 es menor que 4 y lo mismo te pasa llegar a un absurdo similar si hubieras supuesto de que 1 es mayor que 4 no puede ser así que la única alternativa es que 1 sea congruente a 4 y como ya dije usando el recíproco de alternos internos entre paralelas te sale que el AB es paralelo al CD y haciendo todo análogo pero mirando los ángulos 2 y 3 vas a obtener de que AD es paralela a BC y entonces ahora tengo que los dos pares de lados opuestos de este cuadrilátero son paralelos y por lo tanto es un paralelo grado bueno cierro este este video con este pequeño corolario fíjense que lo que eran los rectángulos y los rombos los los rectángulos eran eh tenías los cuatro ángulos rectos nosotros bueno eso ya sabíamos que los rectángulos eran paralelogramos ¿no? lo habíamos visto acá no es tanto corolario de esto para el rectángulo sabíamos que con esta proposición ya habíamos visto de que los pares de lados opuestos eran paralelos y congruentes bueno lo insisto los rectángulos son paralelogramos lo que no sabíamos es que los rombos los rombos son paralelogramos ¿no? ¿por qué son paralelogramos? porque tienen los cuatro lados congruentes entre sí si tienen los cuatro lados congruentes entre sí la propiedad la propiedad B dice que si vos tenés un cuadrilátero con los pares de lados opuestos que son congruentes entre sí entonces es un paralelogramos así que la conclusión es que los rombos tienen los lados opuestos paralelos bueno muy bien nos vamos al próximo video en donde vamos a estudiar los trapecios y las bases medias de trapecios y triángulos y las bases y las bases y las bases